Yo, lo de líder de la tabla, me dicen, miren la cara, no el sarcasmo del señor. Quiero que se quede como técnico de la América, se lo merece. Está jugando fantástico. No, 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 no sé si nosotros merecemos. ¿Te parece? A nosotros que no somos de la América, nos encanta cómo juega la América. Está muy bien, que se quede. Lo de liderato general, no sé qué tanto sirva para poner ese listón, Luis. Volvemos a lo mismo, por el tema de esa inconsistencia irregular del fútbol mexicano. Vamos a una jornada cinco, no sé qué tanto lo que dijo el Toluca, que ya está a un punto.